Este microprograma, el sobrino más denunciado pero fiestero de Sálvese Quien Pueda Llega gracias a el Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también desde Cincozoa Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal Tocanos la campanita para ser amigos Y sobre todo, sigan yapeando y planeando Sálvate y sálvanos Soy Diego Nos han felicitado de todas partes del mundo por nuestros 100.000 suscriptores Gracias por seguirnos y vernos en tantos países Este programa lo hacemos para ustedes con mucho cariño Ahora yapeo, planea, miserable, miserable Ya, lanza, pelado, que se hace tarde El Poder Judicial aprobó llevar a juicio oral al presidente del Congreso, Alejandro Soto Y otros acusados en el caso de la demanda por reparación civil de más de 1.300.000 soles Presentada por la empresa de transportes turísticos Huayna Picchu S.A. A quien Soto bailó sabroso más de una vez No solo le metió cabeza con más de 20.000 soles Sino que le vendió un terreno a un precio sobrevalorado y a través de un tercero El tercer juzgado penal unipersonal de la sede Cusco ha aceptado la solicitud y programado una audiencia para el 13 de marzo de 2024 Sí, así como escuchaste, para el 2024 ¡Qué rapidez, amigos! Esta demanda se presentó luego de que se archivara el proceso penal por estafa contra los acusados Con base en la ley 31751, conocida también como la ley Soto La empresa busca compensación económica tras la prescripción de la acción penal En la cual se había solicitado una sentencia de prisión de 8 años y 8 meses para Alejandro Soto La demanda afecta a otros 5 denunciados El monto que podría corresponder a Alejandro Soto es de más de 84.000 soles de la cantidad total solicitada Vamos ahora con una noticia que no comentamos ayer y que es una primicia del periodista Ángel Paez de la República Resulta que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Adquirió 55.000 raciones de campaña elaboradas por la empresa estadounidense Nexos de la Florida ¿Qué contienen estas raciones? Ni siquiera un arroz con huevo, que es uno de mis favoritos No, contiene platos de la gastronomía Tex-Mex Como tacos, chili y jalapeños Que son populares entre los militares estadounidenses Pero que no se ajustan a los hábitos alimenticios de los uniformados peruanos La compra se realizó a través de la firma peruana Lealto EIRL Que carece de experiencia en la provisión de alimentos para militares en campaña La adquisición se hizo sin licitación y por un total de 4.125.000 soles ¡Provecho! La empresa proveedora importó raciones que incluyen alimentos no tradicionales para los militares peruanos Como maíz tostado, sabor barbecue, salchicha italiana con pimiento y cebolla, tiras de terner en salsa roja, entre otros Estos alimentos fueron rechazados por los militares debido a sus preferencias y afecciones gastrointestinales Según la República, el proceso de adquisición pasó por alto las propuestas de otras empresas que ofrecían menús con platos peruanos tradicionales Las raciones compradas no tenían los requisitos sanitarios adecuados y hubo demoras en la entrega El comando conjunto defendió la elección de los menús argumentando que eran adecuados para operaciones urbanas cortas Aunque la Contraloría intervino en el caso y se cuestionó ¿Por qué no se consideraron opciones más alineadas con las preferencias y hábitos alimenticios de los militares peruanos? ¡Más de 4 millones de soles en comida Tex-Mex! Hoy Diego, ¿cuál será el sabor de la corrupción? El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, afirmó que la demanda competencial presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Tribunal Constitucional carece de fundamento Según él, la Junta Nacional de Justicia está ejerciendo legítimamente su competencia de control disciplinario sobre jueces y fiscales Y no está actuando de manera indebida en el caso de las investigaciones iniciadas contra la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vázquez argumenta que la Junta Nacional tiene más de 30 denuncias contra la Fiscal de la Nación, de las cuales 12 ya fueron archivadas Es decir, la POPIS tiene 18 investigaciones abiertas en la Junta Nacional de Justicia El vicepresidente de ese organismo le dijo a RPP que el enfoque de las mismas es investigar infracciones disciplinarias, no cuestionar actos de administración Como tú ya no recuerdas, la semana pasada el Ministerio Público presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional Acusando a la Junta Nacional de Justicia de interferir en sus funciones y limitar su autonomía al investigar y sancionar a fiscales de manera indebida En realidad, lo que quiere Doña Nelly es que la Junta no la investigue porque ella es amiga de la Presidenta y su tío es coronel Ah, perdón, eso decía la vecina de Diego cada vez que se pasaba de tragos, qué fea junta, pelado Lo que debe entender RAPOPIS es que la Junta Nacional de Justicia está facultada para investigar y sancionar infracciones disciplinarias en jueces y fiscales Incluso en aspectos de gestión administrativa Y hablando de la Fiscalía de la Nación, resulta que Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra el ex Ministro de Trabajo, Alfonso Adrián Zen, por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo La denuncia se refiere al pago irregular de 41 millones de soles a la empresa Iona Technology Corporation Sac, azul, la está rompiendo en lenguas, pelado No vayas a poner tu publicidad en cubierta de Open English Ya lo hiciste, qué mermelero eres, comparte al menos, miserable Bueno, el pago millonario fue realizado por el Salud en febrero pasado Según la Fiscalía, Adrián Zen, quien fue Ministro de Trabajo del Gobierno de Goluarte Otárola entre enero y abril, habría tenido un interés indebido en que Salud pagara rápidamente la deuda que tenía con Iona por la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 La denuncia se basa en evidencias como conversaciones de WhatsApp y testimonios que muestran la presunta injerencia de Adrián Zen en el desembolso millonario Se señala que el ex Ministro habría tenido reuniones y conversaciones con el entonces Jefe de Salud, Arturo Ores sobre el pago a Iona y habría presionado para agilizar el proceso Adrián Zen ha declarado que está dispuesto a someterse al procedimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para aclarar el tema Cabe destacar que el desembolso de 41 millones de soles a Iona estuvo paralizado desde enero de 2021 debido a presuntas irregularidades en el proceso de licitación con alertas de direccionamiento a favor de Iona y sobrecostos en las pruebas rápidas según la Contraloría General de la República Y seguimos de mal en peor El presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo sugirió la posibilidad de aplicar un modelo similar al de El Salvador para enfrentar la criminalidad en el Perú ¡Qué bonito! Escucha lo que dijo Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad Un ejemplo de ellos es El Salvador Entonces, ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana? Lo que no menciona el presidente del Poder Judicial es que las políticas de seguridad aplicadas por Bukele en El Salvador incluyen la suspensión de derechos y garantías constitucionales lo que ha sido criticado por organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch La especialista Úrsula Indacochea mencionó en su cuenta de Twitter que el presidente del Poder Judicial al parecer desconoce que parte de la estrategia de seguridad de Bukele implicó como paso previo el desmantelamiento del Poder Judicial Indacochea nos invita a todos a leer el informe Justicia amordazada La captura del sistema de justicia en El Salvador de la Fundación para el Debido Proceso que documenta la captura del sistema de justicia de El Salvador por el poder político a través de sus diversas etapas la construcción de una narrativa hostil hacia la justicia utilizando el discurso oficial la captura de la sala en lo constitucional y de la Corte Suprema de Justicia y el desmantelamiento de la carrera judicial para ejercer control vertical sobre la totalidad de jueces y juezas del país ¿Y todo eso quiere el presidente del Poder Judicial? No sabemos si es su caso pero muchos de los que quieren aplicar el modelo Bukele en el Perú también sueñan con la creación de un nuevo grupo Colina Empiecen preguntando entre sus conocidos y familiares ¿Se van a sorprender? ¿O tal vez no? Ya ayer, la congresista Sigrid Bazán fue víctima de un ataque no solo innecesario y gratuito sino también vejatorio y hasta difamatorio Uno puede estar en contra de la posición, el trabajo o la ideología de la congresista Bazán pero de ahí a gritarle terrorista es inaceptable e incluso hasta vergonzoso porque ocurrió dentro de la Municipalidad de Comas un espacio público y alentado y celebrado además por el propio alcalde Ulises Villegas ¡Fuera de Comas! 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 la mujer que grita de esa manera fue identificada como Ana Beatriz García Silva una ex funcionaria de la municipalidad de Comas y allegada al actual alcalde a quien por supuesto ningún agente de seguridad le prohibió agredir de esa manera a la parlamentaria la congresista Bazán cumplía con una visita que según ella programó con dos semanas de anticipación atendiendo el pedido de un grupo de comerciantes ambulantes que desean pasar a la formalidad sin embargo fue hostilizada por personal de la municipalidad incluso algunos serenos le cerraron el paso para proteger a uno de los funcionarios a quien Bazán quería identificar con nombre y apellido y quiero subir a identificar a un señor que trabaja para el área de imagen en la municipalidad y me han traído a, no es la policía, es los serenazgos de Comas no puedo subir a identificar a la persona que me ha agredido porque me han mandado toda esta seguridad yo esperaría que la seguridad de Comas vele por la seguridad ciudadana, vele por tantas cosas que pasan en el distrito pero acá estoy, estos son mis zapatitos no puedo subir, no puedo subir a identificar a la persona que me ha estado grabando durante más de media hora en una reunión con el gerente porque me han enviado todas estas personas y me han cerrado la puerta en la municipalidad de Comas no puedo subir, tengo aquí a dos personas que me han estado grabando que también he puesto mi reclamación en el cuaderno de reclamaciones y si está cambiando la verdad a mi principio de autoridad una cosa es una protesta espontánea de personas que reclaman o exigen ser atendidos o piden justicia para ellos o para sus familiares otra muy distinta es gritarle terrorista a una persona solo porque es de izquierda y peor aún, para defender a un alcalde la SUNEDU sancionó a la Universidad César Vallejo por gastar más de 180.000 soles en la celebración del cumpleaños de César Acuña un acto que por supuesto no estaba relacionado con fines universitarios o sea, fue casi una chupeta entre patas esta suma es parte de una multa total de más de 1.160.000 soles impuesta a la universidad que también incluye pagos a Richard Acuña el hijito favorito de don César durante los años 2017 y 2018 la infracción se considera bajo el reglamento de infracciones y sanciones de la SUNEDU la resolución establece que la Universidad César Vallejo debe presentar un plan de compensación por los gastos relacionados con la fiesta de cumpleaños de César Acuña y devolver los pagos realizados a Richard Acuña además de pagar intereses u otros adicionales a favor de la universidad la César Vallejo ha anunciado que solicitará una reconsideración o impugnación de la sanción impuesta por la SUNEDU debido a la celebración del cumpleaños del dueño de la institución habrá que esperar si la SUNEDU Bamba mantiene la sanción contra la universidad propiedad de la caramanduca maldita chapa de León Moya y hablando de poetas ya salió a la venta la segunda edición del libro El Mundo que Vimos Arder del escritor y conductor de SQP Renato Cisneros búscalo en tu librería o semáforo favorito no mentira no compren pirata o al menos disimulen como Diego ¡Listo! ¡Nooo! ¡Vamos! si te gustó este mamarracho de pseudonoticiero dale like miserable comparte el video suscríbete al canal tócanos la campanita para hacer con pinches y sobre todo sigue yapeando y plineando ¡ya pelado! ¡ye! bate esta basura del programa y edita rápido que no tengo voz are you guys ready one two three no no where the fuck